Bienvenidos a un nuevo video para todos ustedes, el día de hoy vamos a estar haciendo una maratón, una gran maratón de Pokémon Espada en la plataforma de Twitch Ustedes dirán, bueno, ¿dónde podemos encontrar la página de Juega Berto en Twitch? Vale, simplemente lo dejaré en el primer comentario que van a encontrar a continuación, o sea, en la barra de los comentarios Dejaré el link que los dirigirá a la página de Twitch donde yo estoy y les invito a los chicos a darme follow Para que puedan enterarse de todas las veces que voy a hacer directo, tanto en la plataforma de Twitch como en Youtube Pero bueno, entonces, ¿qué ocurre con esta serie? ¿Qué ocurre con esta serie? Prácticamente lo que ocurre es lo siguiente, la voy a hacer de una manera diferente que nunca había hecho Y es, voy a hacer streamings de capítulos, tanto algunos capítulos en Twitch como otros capítulos en Youtube Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con esto? Los capítulos que yo haga en Twitch los resubiría a Youtube Y los capítulos que haga en Youtube los dejaré ahí mismo, o sea, prácticamente, malgada la redundancia, lo dejaré en la misma plataforma de Twitch Es decir, van a tener todas las transmisiones y todo esto en Youtube Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Prácticamente, como les dije, ahora mismo estoy en vivo, chachos Y la verdad es que estoy muy emocionado, me gustaría jugarlo con todos ustedes Poner motes, o sea, poner los motes que ustedes me digan Y un sinumero de cosas que me ayudan a echar combates Que me digan, hey, esto es la debilidad de tal O sea, algo súper interactivo La verdad es que quiero hacer esto con ambas comunidades Y una cosa muy interesante que quiero traer aquí a Youtube Dejaré el Discord mío El Discord mío también en otra parte de los comentarios O posiblemente en la descripción ¿Vale? Para que puedan hablar conmigo detrás de cámara O sea, pueden mandarme mensajes Yo les puedo mandar mensajes y todo esto Pero eso es algo muy interesante Pero bueno, antes, antes que nada hay que decirles Vamos a tope con este directo La verdad es que estoy muy emocionado Estoy justo ahora, chachos, ahora Go, 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 go Vamos a darle con toda la caña del mundo Y vamos a la nueva región Y me gustaría elegir con todos ustedes Ahora mismo, estoy Twitch, a tope